Una tarde más con Eva, qué princesa para mí Estas ya no son canciones, son verdades y te hablan a ti Corazón de la fruta más sabrosa, tu carozón carga el alma más preciosa El concierto en la cabeza lo dedico para ti Al comienzo nadie canta, cuando avanza empiezan a bailar Tocan cumbia, cantan tango y hay bachata La diversión poco a poco se desata Pasa un año, pasan dos y pasan diez Lo que ves siempre cambia Dentro tuyo había una idea y ahora es Como un pez que huela libre Todo es fresco y noveloso Cuando eres chiquilín Pero el mundo es peligroso No resulta fácil ser feliz Andarás conociendo la aventura De transformar el puñal en herradura Una tarde más con Eva, qué princesa para mí Estas ya no son canciones, son verdades y te hablan a ti Corazón de la fruta más sabrosa Tu carozón carga el alma más preciosa Pasa un año, pasan dos y pasan diez Lo que ves siempre cambia Dentro tuyo había una idea y ahora es Como un pez que huela libre Pasa un año, pasan dos y pasan diez Lo que ves siempre cambia Dentro tuyo había una idea y ahora es Como un pez que huela libre Que huela libre Que huela libre Que huela libre Va fuera libre probability Vámonos atrás.